Hola a todos, esto es Arqueoferman Gaming y continuamos con la partida del Golden Axe. Seguimos con la tía del bikini y la espada. Y continuamos la aventurilla. Vale, acabo de desperdiciar la magia tontamente como siempre. Se me olvidan los botones, se me olvida cómo manejar el muñecajo. Vale, aquí tenemos los primeros gañones que quieren partirme la cara. Y parece que lo van a conseguir. Vamos a tirarme por medio. Vale, si me pongo aquí... Uno se ha tirado por el barranco. Ya estoy harto. Me cago en la leche. Vale, no sé dónde ponerme para que no me peguen. No, ya estoy harto de que estoy todo el rato. Vale, he muerto. Uno menos y tú ven para acá. Y se acabó ya. Fuera. Ahora sí que venían los esqueletos. ¿Ves? Aquí hay uno. Ven, ven por mí. Es esta, a ver, no me ha pillado. Por fin. Y tú. Está claro que la mejor estrategia es pegarle los tajos a eso y después tirarlas. Madre mía. Morir tantas veces en un videojuego actual es impensable. O tantas veces seguidas. No digo yo que no sean difíciles, pero... Vale. He hecho lo mejor que se puede hacer en este tipo de juego. Ponerte entre dos malos. Madre mía. Qué paliza, eh. Fuera. Vale, han muerto los dos a la vez. Hombre, mira, un gomito. Bueno, ya puedo hacer más bien. Ahí va. ¿Y estos quiénes son? Los guerreros de chapapote. Madre mía. Esta forma es más efectiva, pero más aburrida de jugar. Ay. La dinámica de este juego, la verdad. Ya estoy otra vez las últimas. No me voy a arriesgar. Probablemente estos no los mate, así que... Me volverán a pegar de nuevo. Me pegó. Maldito esqueleto. ¡Ay! Me tengo que hacer con un mando. Madre mía. Nada. Tiene muy poco alcance, la tía está con el pincho con el que va armada, perdón. Y creo que ese es el problema. Pues yo no recuerdo que este juego fuera tan rematadamente difícil. Por lo mejor es que cuando era pequeño, cuando jugaba esto, era muchísimo más bueno. ¡Uy! ¡Uy! Me ha pasado. ¡Madre mía! Pues nada, se acabó Fin de partido, ya no tengo Ah no, una última vida Vale Bien, bueno, pues nada Fin de la fase 4 con mucho, mucho, mucho sufrimiento Voy a matar a todos los gnomos y ahora termino el vídeo Uno, dos, tres, cuatro Y bueno, espero que os haya gustado verme recibir a Del Pulpo Suscribíos y dadme un like azul Chao, nos vemos en el siguiente vídeo